Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y tenemos el trailer, el launch trailer de Xbox Series X de Power Your Dreams así que vamos a ver amigos, ¿qué tal está? Yo vivo para esto amigos, a mí me emociona esto no importa que sea Playstation, no importa que sea Microsoft, esto a mí me emociona así que amigos, vamos a ver qué tal está el trailer de Xbox Series X Power Your Dreams launch trailer Esto me emociona amigos, esto me emociona Uff Oh wow Me gusta bastante el soundtrack que tiene Oh ho ho Wow Uff Ahí están, ahí están Ok amigos, ok, ahí tenemos entonces el trailer lanzamiento de Xbox Series X y Xbox One S A mí me encantó, me encantó, estuvo fantástico amigos Aquí podemos ver este trailer que bastante se incluye a Halo Infinite Como hemos visto algunos anuncios también parece que le ha causado una herida grande perder ese lanzamiento pues juntamente con la consola de Halo Infinite Se ha estado viendo también alguna merchandise también en cuanto al videojuego y realmente le ha afectado bastante retrasar esto seguramente ha sido un golpe muy duro para Microsoft pero a mí me emociona la nueva generación amigos, estos trailers, mostrarnos la nueva generación, vivir otra nueva generación, otros siete años más amigos con los juegos, con los mejores juegos que van a salir, con la gente pues como a mí que nos apasiona esto, pues esto de rivalidades no existe Muy bien Microsoft, lo estás haciendo muy bien y me ha gustado bastante De todas maneras amigos, quiero saber su opinión, con los comentarios y si no están suscritos al canal les sugiero que se suscriban para más porque si están hasta este momento que les estoy diciendo suscríbanse para más, dejen el like, dejen su comentario para saber pues qué tanto les emociona pues la nueva generación Amigos, estamos a un mes ya de la salida ¡Wow! Se viene la nueva generación Nos vemos en el siguiente video amigos, chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!